El ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia y a continuación al pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. El ministerio Luz a las Naciones. El ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón con un mensaje que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y a continuación al pastor Jacob Mirón con un mensaje que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia y la de tu familia y la de tu familia. gran secuencia de lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿A mí, hermanos? Ni caiga en tentación de mirar su celular, por favor. Porque o le da a Dios el tiempo, o mejor se le ha quedado en la casa. ¿Cierto o no es cierto? Por eso muchas personas pierden bendiciones. Quieren estar en dos cosas a la vez toda la vida, las 24 horas. Dios te da tu tiempo para que mires tu celular. Pero aquí en la casa de Dios es todo Dios. Todo el Señor. Honralo y ahí vas a ver cómo Dios te va a honrar. Ponlo en primer lugar y verás si Dios no es capaz, con su nombre que tiene, todo poderoso, de hacer algo poderoso en tu vida. Amén, hermanos. Esta semana empezamos una serie, mi amado hermano, titulada El plan de Dios para la familia y el plan del mundo contra la familia. Esta va a ser la segunda enseñanza de la serie que empezamos en esta semana, en cuanto a la familia, el matrimonio y vamos a terminar en la crianza saludable de los niños. Amén. Primero va a ser el término general, la familia, luego matrimonio, luego vamos a hablar acerca de la crianza bíblica de los niños. Amén, hermanos. Vamos en el futuro estar entrando a enseñanzas maravillosas en cuanto a la familia, en las semanas que nos queda, si Dios nos permite y si Dios nos da la vida. Amén. Y escogimos el capítulo 5 del libro de Efesios por la razón que espiritualmente hablando yo veo este pasaje como un cohete, como un transbordador que nos envía, mi amado hermano, directamente con un propósito tan claro en lo que Dios quiere para la familia. Como toda doctrina, enseñanza bíblica de Dios, toda la enseñanza de Dios tiene un fundamento, diga conmigo fundamento. Es donde se establece, donde se apoya todo lo que se dice. Y si vamos a hablar de relaciones familiares, vamos a hablar de parejas, relaciones, familia, vamos a hablar de hijos. Mi amado hermano, tenemos que establecer un fundamento donde se va a establecer esta familia. De acuerdo, no a lo que opina Don Pepino allá en la esquina, sino como opina el Señor de los cielos. El que estableció la familia, el que estableció al hombre, el que estableció a la mujer. Tenemos que tener una base, un fundamento. No podemos estar tirando aquí palabras y a ver cómo las agarra usted. Tenemos que empezar con un fundamento. Y este capítulo 5 del libro de Efesios, Dios, amado hermano, nos ayuda porque es como ese transbordador, ese cohete que nos va, mi amado hermano, a llevar directamente a donde Dios quiere llevarnos como padre, como madre, que es usted, como hijo, como esposo, como esposa. Y lo curioso es que cuando Dios empieza a hablar en cuanto la familia, mis amados hermanos, empieza hablando de la llenura del Espíritu. ¿Cuántos tienen oídos? Versículo 18. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos. ¿Qué dice? Vamos a leerlo una vez más. Efesios 5, 18. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué viene en los versículos siguientes? Los consejos matrimoniales, los consejos para la familia. Y por eso me encanta la manera de Dios. Porque tú y yo, ¿qué es lo que esperamos cuando se nos habla de matrimonio, de familia? Ya vaya hacia el grano a lo que yo quiero escuchar. Pero Dios dice, no. Yo te guardo el fundamento primero. Y el fundamento, el secreto del éxito para toda familia, mi amado hermano. No podemos hablar de pasos aquí, llaves allá, no podemos hablar de consejos aquí, consejos allá, si primero no establecemos el orden que Dios establece. Y el orden es que tú puedes tener las 40 mil características que están escritas en tal libro. Pero si no somos llenos del Espíritu, no la vamos a hacer en la vida, ni en el hogar, ni en la familia. Y el viernes hablamos, y no puedo detenerme mucho tiempo acá en esto. Mi amado hermano, que cuando la palabra Dios dice, no se embriagueis con vino, en lo cual hay loqueras, tonteras, y ya se imagina todo lo que hay cuando la gente se emborracha. Más bien se llenos, ¿qué dice? Del Espíritu. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el Señor? No está diciendo, yo no quiero que andes aquí, allá, como el borracho, con el vino, quiero que andes así para allá, con el Espíritu Santo. Eso no es lo que Dios quiere decir ahí. Lo que Dios quiere decir es que yo no quiero que tú pierdas tus facultades ofreciendo tu vida al vino. Yo quiero que todas tus facultades, tú las rindas a la facultad del Espíritu de Dios. Todas tus facultades, todo tu control, tú lo rindas al control de quién? Del Espíritu Santo. Es por eso que cuando usted lee, y Jesús lleno por el Espíritu Santo, fue llevado a dónde? Al desierto. Su carne, usted cree que quería ir a ayunar 40 días. No, mi hermano. Pero ¿quién controló a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esa es una vida, mi amado hermano, llena de Dios, llena del Espíritu. Cuando usted se da cuenta que el Espíritu de Dios lo controla, la controla usted, usted ya se está dando cuenta que usted es una persona llena del Espíritu. No dice la palabra y Jesús lleno por el Espíritu habló un montón de lenguas. No. De 17 manifestaciones de llenura del Espíritu, sólo dos aparecen que hablaron lenguas. Una, cuando vino sobre los 120 en el aposento alto y la segunda, cuando los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo allá en la casa donde estaba Pedro predicando. Tengo oídos para oír. Una vida llena del Espíritu es aquella vida que ha cedido todas sus facultades, todo el control de su vida bajo el control de quién? Del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, ¿por qué razón Dios empieza con este versículo antes de dar los consejos matrimoniales? Porque de nada sirve que recibas 40 mil consejos matrimoniales si tu vida no es controlada por el Espíritu de Dios. Una vida controlada por el Espíritu, dice la palabra, va a cantar, va a alabar, va a dar gracias a Dios en todo. Que tengo oídos para oír. Encuentra una persona controlada por el Espíritu Santo de Dios y encontrará una persona que no causará problemas. Y Jesús lleno por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Imagínense, la carne, todo lo que le decía. ¿Para qué vas a ir? Hombre, mira, si doña hermana Juanita te invitó a las pupusas, pero Jesús ya no era controlado por su carne. Le rindió su control a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, aquí está el secreto por qué el mundo está como está, por qué las naciones están como están, porque no han rendido el control de su vida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Jesús le dijo a Pedro un día, Pedro, hoy vas a donde la gana te dé, pero un día vas a ir a un donde tú no quieras ir, porque alguien te va a ceñir y ese alguien era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Eso dijo, yo me voy, pero Él regresará, Él vendrá para controlar, ¿qué? Tu vida. Y yo le hago una pregunta, ¿quién puede controlar mejor una vida? ¿Usted o el Espíritu Santo? Por la cuestión del control humano, esto es lo que hemos cosechado por generaciones y generaciones. Que tengo oídos para oír. Oiga, mis amados hermanos. Los siguientes semanas vamos a estar estudiando. Hablamos el rol de la mujer, el rol de la esposa, en los versículos 22. El rol de los esposos, versículo 25. El rol de los niños en el hogar, en el capítulo 6, versículo 1. Luego terminaremos, en el rol de los padres, en el capítulo 6, versículo 2. Una vida llena del Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Cantará Dios, alabará Dios, reconocerá Dios. Que tenga oídos para oír. Oiga. Pero no solamente eso, dice que es una vida llena del Espíritu, dice, dará siempre, ¿qué dice? Gracias a Dios. Por todo, diga conmigo por todo. Dará gracias gracias a Dios, siempre, por todo. Mire, encuentre una vida rezongona en un hogar, es una vida carnal, no espiritual. ¿Qué frijoles me está dando hoy? Si eso me diste ayer. Una vida controlada por el Espíritu, da gracias a Dios por todo. Así sea la tercera vez que le dan frijoles, gracias Señor, gracias Señor, gracias por el pan nuestro, gracias, gracias, porque en África hay gente que se está muriendo, pero tú me das frijoles el día de hoy. ¡Gracias! y a su nombre. Yo aprendí en el hogar que si voy a un restaurante voy a ordenar lo que yo sé que me voy a comer. ¿Sí me explico? Porque no solamente hay que pensar en nosotros, hay que pensar en tanta gente, porque si puedo medir yo, tal vez lo que me sobra en dinero, de lo que no desperdicia, puedo bendecir a alguien extra que sí necesita. Pero sea lo que sea, aunque no haya restaurante, no haya nada, como decía Abacuc, yo con todo dijo, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, no hayan vacas, no hayan leche, no hayan crema, no hayan mantequilla, no hayan nada, voy a alabar a Dios. Esta es una vida llena del Espíritu. Ay, gloria a Dios. Todas las hermanas van a invitar a comer, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo. No, es lo que dice Dios. Yo soy el barro nada más que Dios está usando hoy. Aunque no hay ganamenes, seguiré enseñando esto. Dando siempre gracias a Dios, ¿qué dice? Por todo. En el nombre de nuestro Señor. ¿Qué? Su Cristo. Luego, antes de entrar a los consejos directos, verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es lo que hablamos, ¿verdad? en la primera enseñanza. Que cuando aquí dice la palabra someteos unos a otros, está hablando de manera general. No está diciendo someteos mujeres a vuestros esposos. Todavía no. No está diciendo, hijos, sometanse a sus padres. Todavía no. Esta es una regla general, una ordenanza general. Al someteos los unos a los otros. Padre, sometase a la esposa. Padre, sometase al hijo. ¿Cómo así, pastor? Se está enseñando mal. No, estoy interpretando lo que está diciendo ahí. someteos los unos a los otros. Amén, hermanos. Van a haber momentos, como yo decía, donde tal vez yo regrese cansado a casa. Después del trabajo y lo primero que quiero es descansar o dormir, pero luego viene, en este caso, a veces se pelean entre Gabriela y Michelle, a ver quién quiere llegar primero o quién llega primero conmigo cuando abro la puerta. Y lo primero que me dice es, papi, queremos jugar contigo. Y digo yo. ¿Pero qué dice la enseñanza? Sométase todos a todos. Los unos a los otros. Este es mi momento para obedecer, para someterme al deseo, al anhelo de alguien más. La acción de sometimiento requiere de humildad. Los machistas no caben aquí. ¿Sí me explico? Los rebeldes no caben acá. Solo los humildes. ¿Y qué hablamos en la primera enseñanza? Jesucristo dice, siendo igual que Dios, igual que Dios, Él se sometió a Dios. O sea, Dios no va a decir un mandamiento así por gusto, agárralo, interprétenlo como ustedes quieran. No. Dios es un Dios de orden, hermano. Si yo me voy a llevar seis, siete, ocho horas para traer un estudio, pero que valga la pena y quede claro, Dios no te va a ordenar someteos a algo que Él no haya hecho. Dios no te va a ordenar algo que Jesús no haya hecho. Porque, ¿qué es lo que cabe en nuestra mente? ¿Cómo voy a someter yo a mi Hijo? Pero mire lo que dice la Biblia. Jesús siendo igual que Dios, se sometió a Dios. ¿Y usted cree que eso es todo? Jesús siendo cabeza del hombre, Jesús aquí en la tierra se sometió al hombre. Ahí cabe que Jesús sí cumplió este mandamiento. Someteos los unos a los otros. ¡Ay, yo quiero el poder de Jesús! ¡Ay, sí, con ese capricho que tiene! ¡Ay, Dios mío, ni los demonios le van a hacer caso! ¡Quiero la bendición de Jesús! Aprenda a ser como Jesús. Sométese el uno al otro. Sométase en el trabajo. Sométase con ese niño que a veces desea, anhela, compartir un rato con usted. Amén, hermanos. ¿O no se sometió Jesús a los hombres? Hay más que hechos. Llegó de repente el cobrador de impuestos y ¿qué dijo Jesús? Yo soy el dueño de la tierra, yo soy el alfa y lo omega. Eso dijo Jesús. No, dijo a Pedrito, mira Pedrito, apúrate y ve a tirar el anzuelo porque es hora de someterme aquí a las autoridades. Hay que pagar el impuesto, las taxas. Y hablaba yo con los de la mañana, imagínate, Jesús haciendo esto, siendo Dios y no otro un pedazo de barro, mi hermano, tan orgullosos que son. Oh, no, 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 no. Jesús no nos va a excusar de nada, mi amado hermano. Jesús no va a aceptar ni una onza de orgullo de nuestra vida. No sé si alguien me está escuchando. ¿Qué voy a estar sometiéndome yo a mi hijo? Eso es lo que dice la palabra. Usted decidió ser padre, ahora aguántese. Ahora aprenda a someterse. Los hijos no decidieron ser hijos, usted decidió ser padre de hijos. ¿Quiere bendición? ¿Quiere provisión? ¿Quiere dirección divina? Obedezca la palabra. Porque antes de darle los consejos matrimoniales, esos son los consejos que nos da Dios. Sea lleno del Espíritu, dele su vida bajo el control del Espíritu Santo. Sea agradecido, alabe a Dios, reconozcalo a Dios, pero también dice sometase los unos a los otros. ¿Sabe por qué Dios ordena esto? Porque esto acaba con toda podredumbre de orgullo y egoísmo y egoísmo de nuestra vida. ¿O no dice la palabra? Jesús se humilló hasta lo sumo y por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios lo que? ¡Pah! Lo exaltó. Entonces, los únicos hijos de Dios exaltados son aquellos que han aprendido a vivir una vida ¿qué? Humillada. Que no han agarrado la autoridad que Dios les ha dado en el hogar para ser un comunista. No han agarrado la autoridad que Dios le ha dado como cabeza del hogar para ser un machista. Si no han agarrado la autoridad de Dios que le ha dado en el hogar como cabeza para ser protector del hogar para ser el proveedor del hogar del que traiga seguridad en el hogar no sé si alguien me está escuchando no alguien que implante miedo mi amado hermano en ese hogar que tenga oídos para oír oiga en los años noventas en los años que yo estaba aquí ya tenía unos ocho nueve años salió un libro cristiano eso es lo triste en la librería cristiana titulado Pilares que soportan o pilares dice que ayudan dice a tener un matrimonio realizado un matrimonio pleno pilares que ayudan dice para tener un matrimonio pleno cuando apenas salió fue de esos libros como dicen bestseller de los más vendidos mi amado hermano donde ellos dan explicaciones consejos fundamentos para el matrimonio y lo que ellos decían es que lo que verdaderamente hacía un matrimonio existoso eran estos cinco pilares y aquí unos detalles o resúmenes de lo que el libro mi amado hermano recitaba y vuelvo entre paréntesis es decir era un libro cristiano y aquí van los cinco pilares solamente se los voy a mencionar número uno decían pilar número uno seguridad pilar número dos comunicación pilar número tres romance pilar número cuatro el toque carnal pilar número cinco intimidad de espíritu y una de las cosas sobresalientes que ellos decían en su libro que lo que llamaba la atención de la gente decían si una mujer quiere tener una comunicación que valga la pena con su esposo ella debe de cultivar el lado derecho de su cerebro y luego continuaban escribiendo o el libro continúa diciendo la mejor manera dice para poder establecer una química dice entre la familia es ir de camping qué le parece a usted esas sugerencias alguno de ustedes me va a decir pastor yo no sé ni dónde queda el lado derecho de mi cerebro amén luego otro varón me va a decir pastor a mí ni me gusta el camping y la mujer también le da miedo los ancujos pero esos son los consejos de los pilares que este libro según es el éxito para un matrimonio saludable amén ese libro caería mejor o cabería mejor en una librería secular o para un público secular no para un público qué cristiano los pilares de un matrimonio no son seguridad comunicación romance toque intimidad de espíritu los pilares según la palabra de Dios mi amado hermano de un matrimonio exitoso es un matrimonio lleno del espíritu controlado por el espíritu lleno de gozo lleno de agradecimiento lleno de sometimiento esos son los cinco pilares tengo oídos para oír un matrimonio lleno de qué del espíritu lleno de gozo lleno de agradecimiento y lleno de qué de sometimiento es sometimiento la palabra de Dios dice que las familias son construidas edificadas en fundaciones o con cimientos no psicológicos sino espirituales tengo oídos para oír le voy a dar un repasito de 30 segundos antes de que el hombre pecare cuando Adán y Eva estaban bien con Dios espiritualmente hablando cómo estaba todo lo que le rodeaba a ellos perfecto estaba en orden había bendición no había maldición todo lo natural estaba en orden por el estado espiritual de ellos con quién con Dios el hombre y la mujer peca no solamente se separaron de Dios sino que también lo natural empezó a qué a sufrir y no solamente lo natural lo familiar qué pasó con uno de los primeros hijos qué hizo Caín con Abel se da cuenta toda raíz de problema familiar no es psicológico no es mental no es emocional es espiritual el alma sufre claro como sufre la carne como sufre el cuerpo como sufre todo lo que te rodea pero la raíz de todo es espiritual usted puede ir con el mejor psicólogo y ir 40 días y 40 noches con él y usted va a seguir teniendo el mismo problema porque la raíz de todos los desastres mi amado hermano en todo el mundo de las familias hogares de lo que usted le quiera llamar la raíz de todo eso es espiritual el hombre pecó la mujer pecó y todo el caos desastres divisiones pleitos iras homicidios contiendas mi amado hermano enojos iras todas las obras de la carne cuando se han oído discúlpeme si alguno de ustedes ha ido a consejería no espiritual sino emocional o psicológica no estoy en contra de que usted vaya con un psicólogo no sé si me explico pero arreglemos primero lo espiritual con Dios porque si arreglamos eso hay gran posibilidad que usted ya no va a necesitar lo otro no sé si me explico porque el desastre del mundo no vino no vino por falta de psicólogos vino por el pecado del hombre el pecado de la mujer no sé si me explico entonces aquí no vamos a andar con rodeos es lo que dice la palabra de Dios cuando estén oídos verdad que no son entonces el éxito de un matrimonio no son los cinco pilares de allá son los pilares que habla la palabra de Dios un matrimonio controlado por quien por el Espíritu Santo un matrimonio lleno de gozo un matrimonio lleno de agradecimiento un matrimonio que ha aprendido asome asometerse dito sea Dios para siempre sabe que no hay mejor lugar no hay más importante lugar para vivir nuestra vida cristiana que nuestro hogar amén porque si en nuestro hogar no podemos vivir los mayores estándares de nuestra vida cristiana no lo vamos a lograr en ningún otro lugar cierto porque aquí dentro de este lugar todos nosotros parecemos que los mejores esposos y las mujeres aquí se ven como que eran las mejores esposas mire que no quiebran pero ni ni un plato si usted ve cada mujer aquí esa mujer sería incapaz ni siquiera levantar esta uña usted ve los hombres y dirá Dios mío este hombre estos hombres han de ser de los más románticos del planeta tierra y los más mansos aún más mansos que Moisés más románticos que Salomón aleluya y más tiernos que Juan hijitos míos decía Juan ¿verdad? en sus cartas como decir si no tenía amor Juan fue uno de los que más habló del amor amén otras palabras nuestro hogar es el lugar donde tomamos los exámenes las pruebas los test me atrevo a decir que nuestro hogar es el verdadero test de nuestra vida espiritual y tengo pruebas para esto no nada más decirlo por decirlo primera Timoteo capítulo 3 solamente escuche ahí usted lo puede leer en su casa habla que un líder un pastor debe ser alguien que administre correctamente su casa su hogar no sé si me explico ¿sabe por qué dice eso la palabra de Dios? porque si puede administrar bien su hogar no va a tener dificultad de administrar ¿qué? la casa del Señor entonces no hay mejor lugar para administrar la vida espiritual que nuestro hogar nuestra casa amén hermanos si por eso cuando hablo de esto yo no le digo cuando tiene que haber algo personal entre matrimonio lo que sea le digo va y pregúntele a mis hijos como los trato va y pregúntele a mi esposa mejor porque lo que yo diga puede ser exageración si me explico pero la palabra es la palabra nuestro hogar es el verdadero examen el verdadero test y aquí la palabra lo confirma si un hombre es capaz de gobernar su casa es capaz también de gobernar ¿qué? la casa del Señor la iglesia de Dios aquí contesta muchas interrogantes y muchas preguntas ¿verdad que sí? que me han hecho en el programa que a veces por ética no las respondo pero la Biblia lo dice claro ¿qué quiero decir con esto? usted hombre tiene una gran capacidad que un día Dios lo llame a un ministerio si usted aprende primero a hacer su tarea en su casa ¿sabe usted cuántos hombres yo conozco que quieren predicar quieren ser evangelistas quieren ser pastores y hermano uno va a la casa de ellos dejan mucho que desear maltratan a su esposa a su esposa la ven como que fuera el trapeador en serio hermano la Biblia dice que hay que amarla como Cristo amó a su iglesia Pablo dice ¿anhelas presbiterio? no tiene nada de malo ay pero los estándares así también son altos no sé si me explico no hay problema que quieras dice el apóstol Pablo que quieras ministerio pero tu estándar será mucho mayor tus requerimientos tus requisitos no sé si me explico así es no hay mejor lugar para vivir nuestra vida cristiana que qué que el hogar cuando estén oídos luego dice porque si tal persona dice no puede dirigir su hogar no puede administrar su hogar cómo va a poder dice cuidar de la iglesia del Señor amén hermanos en otras palabras la familia es el lugar más significante donde nosotros podemos practicar nuestra fe cristiana quiere practicar la paciencia ahí tiene los hijos y a su nombre damas quiere practicar paciencia ahí tiene a su esposo es el mejor lugar para practicar la vida cristiana y si logras pasarlo de exámenes estás capacitado para cosas mayores no sé si me explico donde hay un buen oiga bien donde hay un buen hogar habrán grandes ministerios donde hay un hogar correctamente administrado no hay duda que Dios hará cosas grandes en esa generación de esos padres no sé si me explico Dios no miente mi hermano Dios no va a llamar mi amado hermano a cualquiera el problema es que ahora no esperan que Dios lo llame ellos se llaman y es por eso que tanto desastre oye hermano que uno dice una cosa otros dicen otra cosa que los pobres cristianos ahora ya no hay ni que hacer ni a donde ir cierto o no que un desorden desorden ministerial no tienen ni las credenciales familiares para aplicar para el ministerio que según la palabra Dios tiene que tener uno credenciales familiares tiene que ser uno ejemplo para poder dirigir la casa del Señor no sé si me explico mi hermano yo ayer estaba hablando con mis padres y le decía a mi madre tengo ganas de celebrarle los 50 años de casado y dice no no son 50 ya creo que ya pasamos los 60 y me dice hasta perdí la cuenta ya esas son credenciales de que algo bueno hicieron ellos para permanecer unidos más de 50 años no sé si me explico mi hermano y mi padre no se llamó a él mismo no hombre si cuando Dios llama a mi padre mi padre temblando estaba José Mirón el Señor lo llama para pastor no hombre yo ni leer sé no se preocupe dice el Señor porque Dios lo va a sostener es que así es Dios cuando Él llama cuando Él llama Él Él te ayuda Él te provee Él te capacita pero porque ya había algo en Él que a Dios le agradó no sé si me explico Dios no va a llamar a un rebelde mi amado hermano que no sea un ejemplo en el hogar que no sea un cuidador de su hogar un protector de su hogar los tienen oídos mira aunque pierdo un montón de amigos no me importa oye si hermano amigos hermano que en el ministerio que la pobre mujer le dio cuatro, cinco, seis hijos y ya cuando ya la vio con el montón de niños la deja y la abandona y luego me hablan y quieren que yo continúe en el ministerio no puedo mire todos cometemos errores si o no pero de dejar a una esposa que sufrió contigo batalló contigo te dio seis hijos y dejarla así sin alguna razón solo porque como ya le dio seis hijos ya no la ve joven como antes y él sigue guapotón como él no fue el que se embarazó ahora quiere otra más joven eso sí no mejor me voy a buscar a los borrachos para aplicarles la palabra pero no no puedo andar con alguien así no sé si alguien me está escuchando mi hermano esa es la realidad entonces la fundación el fundamento mi hermano tiene que ser espiritual diga conmigo espiritual espiritual en otras palabras lo espiritual es tan fundamental que es donde tú tienes éxito donde puedes tener también fracaso éxito si haces las cosas conforme la palabra de Dios fracaso si no lo haces conforme la palabra de Dios o sea lo espiritual es tan fundamental más fundamental de lo que tú y yo imaginamos porque a través de ello si lo hacemos correctamente podemos tener verdaderamente de acuerdo a la palabra de Dios verdaderos y exitosos hogares familias pero si no lo hacemos de la manera como Dios establece los fundamentos diga conmigo fundamentos no importa si usted le cocina 40 platos diferentes al día así se va a destruir el matrimonio ni aunque el hombre venga y se ponga el delantal ahí para hacerla feliz cocinándole ese matrimonio no va a funcionar se necesitan establecer y poner los fundamentos que es espirituales vemos un contraste hoy entre el hombre y la mujer por un lado vemos mi amado hermano a la mujer sin el fundamento espiritual buscando libertad si o no mujeres que quisieran ser solteras porque no han aprendido a qué a someterse por eso los grandes movimientos aquí en Estados Unidos movimiento para liberación de la mujer si o no buscando su propio anhelo su propio deseo tiene hijos pero quisiera no tener hijos ya por el otro lado en el hombre que no tiene su fundamento bien asentados espiritualmente vemos hombres opresivos insensitivos abusivos sin cuidado amén hermanos por qué es todo esto por qué de estos conflictos por qué de peleas por qué matrimonios en las cortes por qué el gran porcentaje de divorcios tres letras dan la respuesta bueno son seis en inglés son tres cuáles por qué de tanto pleito por qué de gente de hombres abusadores por qué de mujeres mi amado hermano que quieren hacer lo que ellas quieran hacer y actuar como que si no fueran casadas o no tuviera un hogar por qué el gran porcentaje de divorcios la respuesta seis letras en español tres letras en inglés el pecado esa es la causa número uno de todos los desastres de todos los conflictos de todos los problemas no resolvidos dentro de un qué dentro de un hogar y está tan fácil porque si se diagnostica temprano temprano se puede solucionar cierto o no Adán y Eva Pecón minutos después ya había un asesinato Caín matando a Abel desintegración de qué de la familia imagínese el dolor de los padres pero cuál fue la causa el pecado si no me lo cree vamos a ir al principio de las de las causas amén en esta escritura en el libro de Génesis vamos a tener un mejor entendimiento para saber de dónde viene el conflicto ¿cuántos tienen oídos? nunca se ha preguntado usted ¿por qué tantas peleas en los hogares? ¿por qué tantos gritos en los hogares? hoy va a recibir la respuesta como dicen en inglés ¿are you ready? digan que sea amén todos nosotros sabemos que los conflictos vienen por orgullo egoísmo pecado personal y eso obvio que hace la relación bien difícil ¿si o no? dentro de la familia pero le digo algo hay otro elemento a este conflicto de gran interés y para eso vamos a ir a Génesis 3 versículo 3 avisa cuando tengamos amén entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer dijo ¿qué le dijo? multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será ¿qué dice? para tu marido y él se enseñoreará de ti oiga bien esto la maldición que vino sobre toda la raza humana como el resultado de la caída del hombre el pecado del hombre alteró significantemente drásticamente dramáticamente el original diseño de Dios para la familia ¿me escuchó mi hermano? es necesario que preste grande atención el pecado del hombre el pecado de la mujer cambió drásticamente dramáticamente el diseño de Dios para la familia antes del pecado escuche esto Adán no necesitaba sudar para cosechar no es que si quería manzanas nada más le hablaba la manzana y la manzana caía obvio que las tenía que agarrar a lo que Dios se refiere es que la maldición que le cayó es que ahora su esfuerzo para que esas manzanas produjeran fruto es el mismo esfuerzo que ahora el hombre hace para que tenga cosechas no sé si me está escuchando hoy el agricultor que tiene que hacer para que le dé buenas cosechas tiene que arar la tierra Adán no necesitaba arar la tierra no sé si me explico y puedo seguir y continuar mi paso aquí horas hablando de esto pero aquí el punto es el pecado del hombre y la mujer alteró drásticamente el diseño original de Dios para la familia tengo ayudos para oír la maldición vino sobre toda la raza humana nadie se escapó la tierra no se escapó ¿verdad que no? no hay ciertas tierras ahora en nuestro país que ya ni con abono dan mi hermano si me explico viene la lluvia y la destruye el pecado del hombre y la mujer alteró drásticamente el diseño original de Dios para quien para la familia antes del pecado preste atención había una perfecta unión entre Adán y Eva antes del pecado no habían discusiones no sabían que era discutir argumentos pues pleitos no discusiones amenas pero estoy hablando de discusiones contrarias que tenga oídos para oír ese matrimonio era que perfecto era agradable era el sueño de toda la humanidad el día de hoy de los solteros sueña que a Julieta saliendo ahí por el balcón pero la verdad que muchos se quedan con el sueño nada más y lo que le sale ahí en el balcón de la chimoltrufia toda rebelde ahí desobediente antes de pecar la unión de Adán y Eva era como dicen ese sueño que muchos solteros han soñado Adán era el príncipe azul para Eva vosotros se han oído imagínense que honor para Eva tener el primer hombre mi amado hermano que no conoció que no conocía que era tener un dolor de cabeza conocer un hombre que no necesitaba lentes como yo para ver porque antes del pecado todo era que bueno perfecto agradable llegaba Adán hermano y Eva se moría por ese hombre por querer abrazarlo por querer tenerlo a su lado todo era her hermoso todo era perfecto cuando se han oído no habían conflictos aquí está la clave no habían conflictos matrimoniales y lo curioso es que a ellos nadie le dio charla matrimonial la ventaja de ellos es que no habían conocido pecado esa era la ventaja de ellos no había conflicto Adán y Eva se llevaban perfectamente pero entró el pecado y que hizo el pecado trajo caos y trajo conflictos que hizo el pecado trajo caos y trajo que conflictos que matrimonio aquí no ha tenido conflictos pero le traigo buenas noticias hoy Dios no solamente nos va a exponer las causas de hoy el Señor nos va a dar la medicina también y hasta quinto programa luz a las naciones esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida visítenos en el 1576 Chantel y Wayne Houston Texas para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281 971 2446 peace chantel y Gracias.